¡Abajo! Creo que cayó más afuera que adentro ¡Hola chicos! Yo soy Andela Y yo soy mamá dominicana Parly mi amor, vamos a intentar algo nuevo Y es algo que vi por YouTube Que es... Slime con guantes Hay como muchas formas de hacerlo Vamos a hacerlo a nuestra mano con guantes Así que vamos a empezar Bueno, de una vez Vamos a poner el pegamento en uno Vamos a ver si no hacemos un desastre No, no, no Eso es un desperdicio de materiales, miren En un dedo cayó Ya, los cuatro dedos están llenos Vamos a hacerlo ahí Yo odio desperdiciar más de esta forma Amárralo, mamá dominicana, a ver ¿Así? Que quede con aire ¡Sí! ¡Ah, mira! Dame cinco ¡Van, van, van! ¡Cobre dedito! ¡Está roto! Elige el color, mamá dominicana Vamos a elegir un color fuerte Porque ya que dicen que... Que ya... Yo solo uso el rosado Pues... No sé Marrón ¿Ah? El color feo El azul Ok, entonces vamos a ponerle como tres gotas yo creo Una... Dos... Y tres Y tres... Ah, porque se dan del mismo color que lo aguante Yo creo que hay que echarle otra gotita más Para que quede más azul Sí, porque... Porque hay mucha agua Ay, sí, yo creo que hay que echar mucha agua Echale otra gota Mmm... ¡Ay! ¡Ay! Parece... Soda Ok, yo te lo sostengo acá Ahora Con puntería ¡Ay! ¡En un dedo! ¡Ah! 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 ¡Ay! Siempre... La misma cantidad de... Del pegamento Ah, no, mira ahora... Yo dije que siempre se llenan los cuatro deditos No, mamá Pero se lleno este también Mamá dominicana es la experta Amarrando los guantes Aquí está ¡Wow! Con aire Dame cinco ¿Te imaginas que se me explota en la cara? Te lo vamos a afeitar Porque lo más divertido de explotar en los globos Es la que lo vamos a afeitar Vamos a ver ¿Cómo? Sale en los guantes ¡Oh! ¡Ay! No baja ¡Oh, no! Pero qué gracia eso se ve ¡Hola! Dame esos cinco ¡Ey! Pero este quedó bien inflado Este es el que mejor inflado ha quedado Entonces Vamos a poner ¡Brishito! Es azul mamá dominicana ¿Qué color quieres ponérselo? Azul Azul Sí, para que quiera más azul Vamos el mar azul Hay que ponérselo casi entero yo creo Eso se ve en un dedo Se entero se ve Te extrañaré Andy la tacañía Mucha honra Ya, ya, ya Ok Miren cuánto Pero quiero mamá dominicana Que quede como este así Con mucho aire Así que ve a ver Vamos Vamos Tú puedes mamá dominicana Aire Aire Todavía no Más aire Claro Es como este Esto está perfecto Puedo tomarme de las manos con mi amigo guante Cuando me sienta sola Ya, mucho trabajo pero lo logré Mira Así es que me gusta, bien llena Activador ¿Está adentro? Pero que no estoy viendo nada Sí, se ve ahí Yo creo que le hace falta más que tú dices Vamos a dejarlo así porque ahorita se pone duro como una piedra Mejor dejarlo así y si le falta buscar más agua con borras Estos guantes son tan sensibles que son capaces de explotarse Usted friega una sola vez con esto y ya Aquí está la mano inflada Vamos a ver si es buena compañera Me gusta cómo se siente Mira, yo creo que esta sí fue la mejor inflada que quede ¿Sabes qué parece? Una gomita de la que los bebés entran a la boca Ah Vamos a ponerle de estas estrellitas Vamos a ponerle ¿Ya? Con mucho aire, mamá domina, no lo queremos Esa es la que más aire tiene y la que más trabajo tiene Ay, mira, se quedó en un solo dedita Tiki, 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 tiki Vamos ya para finalizar a ponerle de estas bolitas blancas, no sé Ay, voy a ponerle de esta Ay, ya Entonces aquí están todas Mamá dominicana Lo que vamos a hacer es Vamos a tomar cualquiera no lo vamos a hacer por orden Tú lo vas a cortar y yo lo voy a ir agarrando acá y después lo movemos todo. Ok. Cierra los ojos de una. Entonces lo tienes que cortar por los dedos. Lo voy a poner acá y tú... ¡Pérate! Yo no sé pero tengo mucha miedo. Gracias a Dios que no fue a mí que me cayó. Me ensucia toda la mesa. Vamos así. Desde la mesa reportando el incidente, aquí está, hubo un herido. Un herido de sangre azul. De sangre azul, así que ya saben. Y este es el agua. Azul. Ah mira, un pedazo de guante que quedó ahí. Mamá Dominicana cerró los ojos y todo. Lo voy a al azar. Vamos a ponerlo en un solo dedo. Ahí hay un juego así de que... Pónganlo en un solo dedo. Míralo ahí. ¡Gané! ¡Guau! Este va a ser un slime con guantes. ¿Ah? Ah mira, hay guantes aquí todavía. Ok. Quiero que sepan que cayó estrellita afuera, eh. ¡Ay qué lindo se ve ese mar de estrellas! ¡Guau! Miren qué bonita. ¡Precioso se ve! Una noche estrellada. Siguiente mamá Dominicana. Escoge el que quieras. ¡Ay! Todas las bolitas se van adelante. ¡Cuidado! Vamos a explotar. Ponle por abajo que no caiga afuera. No. Ok. Sí. ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! Vamos a ver. Guante. Siempre que cae el dedo del guante... Sí, porque el guante se rompe. ¡Guau! Miren. ¡Guau! Vamos de una vez. ¡La siguiente! Me estoy cogiendo la sal. Me estoy mirando. Señor guante. ¡Oh! Es todos los condimentos adelante. Sí. Ay, espérate, espérate. Que ahora sí puede que nos caigan los ojos. ¡Oh no! Así que... Cierra los ojos. ¡Vamos! Ok. Creo que cayó más afuera que adentro. Pero miren, miren. Se ve hermoso en mi ropa negra. Miren cómo quedó. Estamos en azul. Miren, miren. Mira, miren, miren. ¡Ah! Yo no me había dado cuenta, mira. Ah, pero está aquí arriba. Sí. Ah, pero mira tu brazo también. Ay, ay. Gracias a Dios que no fue con el globo. Mira. Bueno, yo cerré los ojos. ¡Qué hermoso! Quedan tres, tres, tres guantes. Tres peligros. Coge uno. Coge uno. Ay, 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 ay. Ya yo veo. Los tres peores quedan. ¡Activador! ¡Ay! Ponlo, ponlo por ahí. Vamos a ver. Ponlo más para abajo, Manny. ¡Ay! Ok. El guante quería darse un baño de pueblo. Tendió. Oh, oh. Y ahora no sale. Y yo viéndolo ahora creo que es demasiado activador. Oh, oh. Oh, oh. ¿No le echa más? No, vamos a guardar ese. Vamos a dejar ese poquito ahí por si acaso le falta. Ay, pero me encanta cómo se ve ese azul. Escoge ahora, mamá. Dominicano. ¿Qué es eso? Esa es la espuma. Ay, ay, ay. ¿Y por dónde la vamos a sacar? Por el lado. Tienes que cortarlo. Si estás viendo esto, dale like. Dale like a este video. Y no olvides suscribirte con este dedito. Mira, ahí. ¿A dónde dice suscribirte? ¡Ting, ting, ting! ¡Bye! Ahora viene el desastre. Ok. Vamos a ver. Ayúdanos, señor. ¡Ay, qué decente! Oh, qué bien. Oh, eso parece otra cosa. Un tubo. No, cuando tú estás yendo al baño. Ups. Ok, solamente falta el pegamento. Que espero no ensuciarnos. Así que vamos, mamá dominicana. Confío en ti. Amigos, este es el último. Así que cru... ¡Crucen los dedos! Para que no nos ensuciemos. Vámonos. ¡Ah, no! Pero esto hizo menos desastre que los otros. ¡Mira qué bien! Si lo hubiésemos sabido. Sí. ¡Guau! 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 Creo que este slime va a quedar muy bonito. Muy bonito. Y mis dedos también están bonitos. Los míos. Aquí están blanco, azul, de todo loco. Pero miren estas bolitas, pero yo no me había dado cuenta que yo tenía esta decoración en las uñas. ¡Guau! ¿Tú te dices? ¡Guau! Está bello. Vamos a ver. Vamos a cantar la canción. Mira, mira. ¡Guau! Pero eso parece un helado, de verdad. Sí. ¡Muévelo! 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 esto quedó un azul clarito por la espuma y con fuerte aplausos recibamos al slime hecho con guantes parece como un conjunto de trigo pero que grande a usted le gusta este azul a mí como que no me gusta mucho está muy lindo se le ven las bolitas pero súper grande miren qué linda las estrellitas del 1 al 10 cuánto ustedes le dan a este slime azul 11 11 si yo le daría como un 8 no está muy bonito y ustedes amigos miren vamos a tirar al mismo tiempo y lo vamos a atrapar es que lo deje caer pie de una sola oportunidad tenemos entendido así una vez lo tiramos y lo agarramos a la una a la 2 y a la 3 una blusa nueva cancelemos el juego amigos vamos a despedirnos y nada eso fue todo por el vídeo de hoy muchísimas gracias por verlo nos vemos pronto 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 bye no 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 no